La Wellgun, chavales, es un subfusil de risa, literalmente Es un arma que está dedicada para la gente de todo tipo No tan pro, porque es un arma muy fácil de utilizar Y es que revientas, es demasiado buena Está dentro del top meta subfusiles de Warzone a día de hoy Te voy a traer una clase un poquito cambiada Hace un mes traje una y ahora voy a traer otra Un pelín mejor, ¿vale? O sea, un pelín mejor Dejad un like, suscribiros si no lo estáis Y chavales, dentro vídeo ¿Cuál es eso, tío? ¡No! Vale, es agatidísimo Bro, escucha Madre mía, tú, ¿cómo me he librado de esta, chaval? Esto ya muere Es que ya era mucho, tú, ya era mucho Voy a entrar a saco Ay, que no le veo Ay, que no le veo Casi me... Hay un Digimario ¿Tenéis un Digimario en las carreras, ok? Tened cuidado, porfa, tened cuidado Mira, un Hotmic Español Otro más Tú, es que la Welgun va Madre mía, tú cómo va la Welgun Ahí está Buenísima, tú Pasamos a la clase Como tal, sería esta Vamos a poner un amplificador de retroceso Para tener más cadencia La Welgun como tal, esta clase Tiene una cadencia ya bastante buena Pero bueno, ponemos amplificador Para aumentarle aún más el retroceso Si no quieres ponerle ningún amplificador de retroceso Ya que esto hace que salgas en el minimapa cuando disparas Pues puedes poner un silenciador Mercury Que también te lo recomiendo Como segundo accesorio Cañón, vamos a poner el cubierto Nos va a dar bastante alcance Nos va a dar también bastante control de retroceso Y es un arma muy polivalente Tanto en distancias cortas como en medias Es muy fácil de utilizar su retroceso, ¿vale? Más en PC Pero en consola este arma es láser Refector de slate como mirilla O sea, 100% recomendada En el acople Yo utilizo el armazón Si quieres utilizar para que no se te mueva tanto El de tope de mano Tú decides, ¿vale? En mi caso, armazón Ya que prefiero más, valoro más Mejor dicho La velocidad a la hora de apuntar Que tener un pelín más de control de retroceso Cargador Aquí realmente es el cambio importante Yo hace cosa de un mes, tres semanas Puse este cargador Va bien Pero es un poco más tosco Que este cargador Este cargador Tenemos solo 40 balas Con mucha cadencia Y nos da un control de retroceso Este tenemos 64 Te mueves un poquito más tosco Más lento Recargas más lento, lógicamente Pero tenemos más balas Y un pelín más de daño Pero yo te recomiendo más este Que es mejor Tipo de munición Vamos a poner punta hueca Para hacer más daño A las extremidades Culata Vamos a poner la primera culata La gagain esta Empuñadura trasera Ponemos la de tela Para tener más velocidad A la hora de apuntar Aunque tú decides Si poner tela O polímero Justamente como lo decía ayer En el vídeo De top armas De Warzone Actualmente Que son meta Que lo tenéis Pues por aquí arriba Entre polímero y tela Tú decides Ventaja Vamos a poner rápido Y como ventaja Dos totalmente cargado Espero que los gameplays De antes Te hayan gustado Y ahora seguimos Con más gameplays Para que cheques Cómo funciona realmente Esta clase Que vamos Que va Increíble A ver si tengo yo Aquí a gente Bro Vale Me la batido ese Ah que viene gente Si Están arriba Tú Arriba en prisión Me la batidísimo Otro Ay que esto No quiere recargar Crackeado tú Otra vez Me la batido uno Cuidado con ese ataque Vale No le veo bro Vale perfecto Batido Muy buena Tú vais a un fire Hostia esto 5000 6000 Comprar Comprar UAV Si Comprar UAV Si Comprar UAV Lo tiro En caja Tenemos gente en caja Ya me están disparando Tú del otro lado Vale La batido ese Tírate placa Tírate placa Porfa Tírate D-Mod Máscara de Gaia Creo que me la he comido ¿No? Literal Vale Hay gente allí En esa casa hay gente Otro batido No le veo eh Entiendan no está Ha caído enfrente 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 Vale uno Fuera Me quedo sin balas Bala batido Comprar Subesat Ok Madre mía Madre mía Se Aba Sem merry